¿Qué tal amigos de Bonche VIP para The Extremo, Extremo? Estamos aquí en el 30 aniversario del Negrito de Villa, Sergio Vargas. Como pueden ver en la fila en el United Palace. Bueno, llega ya Alex King, el Negrito de Villa, Doña, ¿verdad que sí? Seguro. Ya lo saben, estamos aquí en el United Palace hoy. Muchos artistas se darán cita. Sergio Vargas, El Prodijo está por ahí. El Batallón, Raymond y Miguel, Alex Bueno, un sinnúmero de artistas. Juliana, la reina del mambo. Un sinnúmero de artistas estarán aquí diciendo presente, apoyando al negro de Villa, Sergio Vargas. Esto es Bonche VIP de Extremo, Extremo. Señores, nos topamos con El Prodijo que se va ahora para el hotel para volver a lo que es los 30 aniversarios de Sergio Vargas. Prodijo, ¿te vio ensayando ahí? Acabando de ensayar ahora con Sergio, sí. Estamos teniendo una experiencia bien bonita con nuestro amigo Sergio, que es un excelente amigo, excelente artista y persona. Estamos aquí esta noche dándole apoyo para compartir con él y dedicarle nuestra música a todo el público que viene a disfrutar y a las madres, por supuesto, que estamos celebrando ya el Día de las Madres Dominicanas. Así es. Prodijo, te vemos que vas a hacer tema tuyo o vas a acompañar en los temas a Sergio con el acordeón. Voy a acompañar a Sergio en un tema con el acordeón, es un tema de autoría de Luis Díaz, que Sergio grabó, se llama La Novia, La Novia, La Novia. Ok, excelente, nada, veo que te vas a pegar para el hotel, va a venir con todo el flow del amarillo, ahora sí, porque ahora lo agarramos en plena Broadway 176 al Prodijo. Fernanda Prodijo, un mensaje a Sergio que cumple 30 años, no es fácil, 30, no son fáciles, un mensaje a Sergio Vargas y a toda República Dominicana. Bueno, más le deseamos a Sergio muchísima salud y muchas bendiciones, que cumpla muchísimos años más de vida y de años en su carrera. Muchos éxitos para ti, Sergio, felicidades. Amigos desde Extremo Extremo, estamos aquí con el man de invito, Alex Bueno, en los 30 años de Sergio Vargas en la música. Alex. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está por allá el programa? Sí, un saludo a toda mi gente de Extremo Extremo, aquí contento. En los 30 años de Sergio Vargas, antes de viniste ahora, ahora va para el hotel, te va a poner ya todos los hierros para venir a celebrar con Sergio Vargas. ¿Vienes a hacer una presentación tú solo o vas a mezclar algo con Sergio? No, no, es un dúo con Sergio. Sí, vamos a hacer un bolerito bien bonito de los de Sergio. No, solamente un solo tema. Un solo tema. Un saludo por allá. Un saludo por allá. Amigos, seguimos aquí en los 30 años de Sergio Vargas y nos encontramos con Peña Suazo. Señor, un placer tenerme aquí en Ponche VIP para de Extremo. Bueno, el placer es mío. Gracias a todos nuestros amigos. Saludos a la gente que nos sintonizan a través de Extremo, Extremo. Contento de estar aquí. ¿Cómo se siente de ser invitado a estos 30 años de Sergio el Negrito de Villa aquí en el Junior de Palas? Sé que usted ya ha sido al Junior de Palas. Usted ya mete mano solito aquí. Sí, estoy contento porque Sergio es un artista que yo admiro mucho, aprecio mucho y nos llevamos bastante bien. Y le agradezco mucho también cosas que en mis inicios ha hecho conmigo. Y no tanto en mis inicios, sino la oportunidad que me ha dado él de interpretar canciones mías para que la gente conozca mi faceta de compositor. Y es un día especial para mí. ¿Va a hacer una participación cantando juntos o va a cantar usted el tema solo? No, no, no. Yo voy a cantar con Sergio, sí, sí. El tema que le hemos escrito a él y eso. O sea, un tema de su autoría lo va a cantar. ¿Es primera vez que hacen esa interacción o ya han tenido la oportunidad de estar juntos en Tarejo? En un espectáculo es la primera vez. Pero yo tuve la oportunidad de cantar con él y Rubi Pérez en un espectáculo de boleros que hice en el Mauna Loa. Y canté con Rubi y Sergio al final. La gente le gustó bastante y fue algo divertido y muy bonito. Esperamos su participación aquí en este gran evento en el Junior de Pala. Así que saludos a todos, República Dominicana. Bueno, gracias a ti y a todos los amigos que tienen esta conexión a través de Extremo Extremo. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias por apoyar a un artista nuestro como es Sergio Vargas. Amigos de Bonche VIP para de Extremo Extremo. Nos encontramos en los 30 años de Sergio Vargas. Y nos encontramos con la reina del mambo, Juliana O'Neill. ¿Cómo estás? Sí, a ver. Con ese pintalabio rojo, maldito. Tenía mucho que no te veía. Hay un ratito, parle, parle, más o menos. Por televisión, pues tú seas la estrella y nada más la ves por televisión. Se pasó ahí, que se devuelve un chico. Juliana, dime a ver. Aquí en los 30 años de Sergio Vargas, ¿cómo te sientes a ser invitada a Junior de Pala con el negrito de Villa? Mira, ¿qué te puedo decir? Contentísima. Un honor para mí, porque lo admiro mucho como artista, como persona. Apoyando mi empresa, Vidal Cedeño Management. Súper, súper emocionada por esta oportunidad que se me da. Y también, porque voy a ser la única mujer que voy a cantar a dúo con Sergio. Entonces, aparte de ser la única que estoy participando, entonces me siento súper, súper agradecida de que se me concede este honor de estar en esta fecha tan memorable. ¿Qué tema vas a hacer con Sergio? Porque están haciendo temas en conjunto a dúo. ¿Qué tema te toca con él? Mira, en el año 1998 le hice una producción de merengue con la merenguera Giselle de Puerto Rico. Hubo un tema que se pegó muchísimo que se llamaba Perdóname, Olvídalo. Y ese es el tema que me toca interpretar con Sergio. Estoy súper contenta, te repito, porque es un tema que me gusta mucho. Y nada, un honor, un honor. Súper agradecida. Así es. Ahora una pregunta masculinamente hablando. ¿Cuándo que nos van a soltar? Ahora tírate a rabia. Tú y Miriam nos tienen con... He pisado a rabia que está sonando duro la revisión. ¿Qué te puedo decir? Lo que pasa es que yo, desde que yo inicié mi carrera, siempre ha sido así, cantándole a las mujeres lo que las mujeres quieren decir, lo que las mujeres viven. Lamentablemente yo no tengo la culpa de que ustedes los hombres se porten mal, la mayoría, no todos. Y hay que cantarle y las mujeres se identifiquen con lo que yo canto. La canción rabia con los arreglos del maestro Henry Medrano se perfila como un nuevo éxito de Juliana. Le vamos a hacer un videoclip y con apenas dos semanas que lo lanzamos a nivel de redes sociales, ya en todas las discotecas lo están sonando, donde voy lo canto, que no lo conocen, tengo que repetirlo. Y en Twitter, en Facebook, todo el mundo rabia, el hashtag, o sea, está funcionando el tema. Nada, Juliana, te vemos ahora en Tarima a cantar ese tema a dúo, con el Negrito de Villa. Así que un saludo para toda la República Dominicana. Bueno, saludos para todas las personas que están en sintonía con nosotros. Un besote de parte de Juliana, la Reina del Mambo. Y nada, díganos a eso, hasta luego. ¡Gracias!